¿Te acuerdas cuando éramos felices que nada en este mundo nos podía separar? ¿Te acuerdas que nos quisimos cantar que cada beso nuestro al cielo iba a parar? No sé por qué te fuiste después por todo el mundo feliz y más paseando No, ya no me quiero acordar ni hasta el rezo que es de Dios Me sabe amar, lograste hundirme hasta el final Y estoy hasta donde ya, ya no se puede Maldito sea tu amor que aún me lleve ¿Y ahora te atreves a pedirme que pase el trago amargo de mirarnos las caras? No, no se te ocurra volver Porque si te vuelvo a ver Te panto el alma ¡Uy! 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 Fue mi vida y la perdí ¡Uy! 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 ¡Uy!